No se que caigo en mi pecho Que no me deja reír Que mala estrella me guía Que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Nunca la podré negar Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Clavado trae un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si ella escogió ese camino Que Dios bendiga tu fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Nunca la podré negar Aunque yo la amaba tanto Que ella amó la libertad Clavado trae un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si ella escogió ese camino Que Dios bendiga tu fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Y ella escogió ese camino Y ella escogió ese camino Que Dios bendiga tu fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Bien, sí Piensa con prolabladito Que haga el lágrima Tuve que la madriña Para que solo me ocurre Y después a nardito Se apólica Se apólica De cuanto bailar Con los flores Con los flores Derruzando Y ha TATU Dile sufrage ¡A la mamá! ¡Aguá a esa pierna!